En la tribuna, tienen uso en la tribuna el senador Manuel Camacho Solís. Con su permiso, señor presidente, compañeros, compañeras, seré muy breve. La Marina Armada de México ha participado siempre con lealtad, institucionalidad, eficiencia y honestidad en las labores que la República le ha encomendado. Esta fue también la forma en la que este Instituto Armado participó en la detención de Joaquín El Chapo Guzmán el pasado 22 de febrero. El grupo parlamentario del PRD, ahí todos estamos convencidos de que las labores de seguridad que la autoridad tiene a su cargo, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la consolidación del sistema democrático, tienen en la Marina un indiscutible baluarte que siempre estará del lado de las mejores causas de México. Nuestro más profundo reconocimiento, alarmada por la lealtad con la que siempre ha servido a la República. Muchas gracias.